Hola amigos, les saluda Odemaris, tributo a la Mujer del Fuego, Olga Tañón y los queremos invitar a que nos acompañen el 14 de julio en la fiesta de la Boulevard Sí, 14 de julio, tributo a la Mujer del Fuego, cantando y recordando todos sus grandes éxitos La tarima de otro nivel ¡Los esperamos!